hola bienvenidos al canal mi nombre es erika hoy tenemos un vídeo de técnicas grafo plásticas y la primera técnica con la que vamos a trabajar se llama rasgado y lo que necesitas para hacerla es papeles de colores pegamento y una hoja o un dibujo yo aquí tengo hojas de colores pero tú puedes reciclar puedes ocupar periódico catálogos revistas lo que tengas a la mano el chiste es que no gastes y ocupar lo que hay en casa y esta técnica consiste en rasgar la hoja con apoyo del dedo índice y pulgar lo que vamos a hacer con esta técnica es lograr que corten con precisión vamos a trabajar la dirección y la coordinación óculo manual y ¡Suscríbete al canal! Como yo lo estoy haciendo en un círculo porque así es el formato del álbum. Bueno, ya que está pegado lo recorto y así es como queda nuestra primer técnica. La siguiente técnica que vamos a trabajar se llama salpicado y necesitas pinturas de colores, un cepillo de diente que ya no uses y una hoja o un dibujo. Esta técnica consiste en impregnar el cepillo con pintura y luego arrastrar la yema del dedo pulgar sobre el cepillo salpicando la pintura. Miren, aquí en el video yo lo hice con un pedacito de foamy, porque como estoy grabando más videos la verdad es que no me quería ensuciar tantísimo las manos para no tardarme mucho, pero lo ideal es que los niños lo hagan como se los platiqué, que es con el dedo pulgar. La verdad es que para ellos es muy divertido y los beneficios que tiene esta técnica pues es el desarrollar la creatividad y la imaginación, el dominio del espacio, contribuyendo al control y el tono muscular y también sirve muchísimo de relajación. La última técnica que trabajaremos es pintar con café y necesitas café, agua, un pincel y un dibujo. Aquí lo único que van a hacer es disolver granitos de café con un poco de agua, entre más agua le pongas pues el tono va a quedar más claro y bueno pues es una técnica súper sencilla, muy divertida y bueno les platico, este proyecto originalmente era para las maestras, me acuerdo que yo cuando iba a la escuela hicimos algo parecido y me ayudó mucho cuando empecé a trabajar, porque así recordé las técnicas que existían y bueno quise retomar este proyecto para el canal, pero también voy a hacer una modificación para que también los papás lo hagan con sus niños, es decir, aparte de que les voy a proporcionar las hojitas para que ustedes vayan pegando las muestras de la técnica, les voy a estar dando los dibujos para que también hagan su álbum con los niños. ¿Cuál es la diferencia? Pues con los niños los dibujos son más grandes y son en blanco y negro para que los niños vayan trabajándolas una a una. Este es el vídeo número 3, voy a ir haciendo un vídeo semanal, si quieres puedes checar los vídeos anteriores, recuerda que estas técnicas traen muchísimos beneficios a los niños, en el vídeo número 1 de técnicas hablé sobre ellos por si quieren ir a checarlos y bueno, como siempre el material te lo voy a dejar en la parte de abajo en la caja de descripción, ahí te voy a dejar el enlace del sitio en donde vas a poder descargar estas hojas. Este es el ejemplo de las hojas que vas a poder descargar para el álbum para que hagan los niños y bueno, pues eso es todo por el vídeo de hoy, si no te has suscrito te invito a que lo hagas y a que actives la campanita de notificaciones. Yo te espero en el próximo vídeo.